¡Leo! ¿Nos conocemos de un lado? Sí, del futuro, pero no importa. Lo importante es que podamos ser de verdad grandes amigos. ¿Vos con esa facha? ¿De dónde venís? Del futuro. No te lo puedo explicar ahora porque no lo vas a entender. Pero nosotros vamos a tener un programa de automovilismo, escuchá bien, que va a ser el más exitoso de la televisión argentina. Así que venís del futuro. Decime, a ver, Guillermo del Barrio. ¿Vas a ser campeón del TC? ¿Guillermo qué? Acá lo importante es que nosotros vamos a ser multimillonarios. Vamos a tener una mansión, vamos a tener mucho dinero, autos de sobra. Pero lo importante es que me escuches a mí, porque si no en el 2015, en el 2015, grabátelo, el programa se va abajo. A ver, ¿qué pilotos corren? Bueno, no sé, un montón. De Benedictic, Castellano, Di Palma, hay muchos. ¿No son bastante veteranos para seguir corriendo? No, ellos no. Los hijos, es más, los nietos también. ¿Y los Aventín siguen? Es un tema complejo, dejémoslo ahí. Olvídate de Betis. Contame cómo va a estar el automovilismo entonces. A fines de 2012 hay un lío importante, grande. Te vas a asustar, vas a creer que te quedás sin trabajo, pero vas a estar bien. Es más, perdóname, vamos a tener un campeón del mundo. Ya que estamos y hablamos de campeones, River, vos sabés que me... Bueno, River tiene un equipazo, juega los domingos. River se va a la B. No, bueno, River se va a la B. Se va a la B. Si tenés dólares, no lo deposites en el banco. Pero lo más importante, no le abras la puerta a Gurín Martínez. No le abras la puerta a Gurín Martínez. A Gurín Martínez, no le abras la puerta. Porque si se la abrí, nos vamos todos para abajo. Me quedo sin programa yo, tengo muchas cosas que hacer. O te pensás que no pago seguro de esto. No le abras la puerta a Gurín Martínez, ¿eh? No se la abra. Che, ¿y cómo es que se va a llamar el programa? ¿A quién era que le tenía que abrir la puerta? Ah, qué sé yo. Gurín ya va desistiendo de seguir en la carrera. Bueno, llamame Leo cuando lo tengas a Gurín Martínez. A ver, Titi. Porque detuvo la marcha el motor. Dale que sale, dale que sale. Bien, a ver. Porque está rota la puerta. Está rota la puerta, pero paró el motor. Parece que se acaba la carrera de Gurín Martínez.